Música Adelia María, profesionales del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, realizaron una jornada de capacitación. El taller tuvo como responsable a la ingeniera Paula Baira, integrante de la Comisión Manejo, Regulación e Intervención de Paisaje del Ciapecé. Vicuña Maquena, la municipalidad, a través del área de Bromatología y Zoonosis, dará comienzo a la campaña antirrábica 2018. Se llevará a cabo en perros y gatos mayores de tres meses, desde el 23 al 30 de abril. Coronel Moldes, técnicos de la empresa provincial de energía de Córdoba, colocaron en la ciudad la celda que optimizará la salida individual de energía eléctrica hacia la localidad de Bulnes. La nueva celda fue colocada en la planta de transformación de la cooperativa local. Langu Oliver P seen on Facebook. Se levanta en la planta de transformación de la ciudad que no va a preferir eléctrico, segundo el programa de influencio. La zona inclinción de la patrimonio social. Extende no alterada de la carpeta scalable de la capital porque no va a producir la zona paz del sector.